Colorado se encuentra al oeste de los Estados Unidos de América. Es conocido por las montañas rocosas y por sus extensas llanuras. La capital del estado, así como la ciudad más grande, es Denver, cuya área metropolitana concentra más de la mitad de la población de Colorado. Y para conversar un poco más sobre este importante estado, tenemos al oficial político de la Embajada de los Estados Unidos, nativo de esta región, Douglas Fisk. Graduado de la Universidad de Nuevo México en Gobierno y Estudios Latinoamericanos y con máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Hawaii, se unió al Servicio Exterior en el 2003. Ha vivido en Italia, en México, en Croacia y actualmente en Venezuela. ¿De dónde proviene el nombre de Colorado? Bueno, Colorado tiene una historia muy antigua. Y bien interesante. Lo que pasa fue, los primeros exploradores para llegar al estado vinieron de España, alrededor de 1,500. Y cuando ellos llegaron al estado, encontraron muchos indígenas viviendo en la zona. Encontraron indígenas de los Kiowa, de los Apachis, los Arapaho, Cheyenne, los Utes. Pero por muchos años no llegaron mucha gente de afuera, sino los indígenas. En 1800, algo así, España decidió dar esta parte de lo que ahora es los Estados Unidos, el gobierno de Napoleón Bonaparte. Y en 1803, Thomas Jefferson decidió comprar el parque francés de lo que es ahora los Estados Unidos desde Francia. Y él mandó un explorador, se llama Zebulin Pike, para nuestro estado, para ver lo que había comprado Thomas Jefferson. Y Zebulin Pike, cuando llegó a la base de un pico muy alto, más de 4,200 metros en altura, ahora este pico se llama Pike's Peak en el nombre de él, En la base de este pico descubrió una arena muy fina, y es una arena roja. Y dentro de esa arena descubrió oro. Por esa razón, cuando el Congreso de los Estados Unidos decidió admitir Colorado como un territorio, ellos pusieron el nombre Colorado, por la arena roja en la base del pico del país. ¿En qué se basa la economía de Colorado? Bueno, la economía de mi estado ha cambiado mucho durante los años. Originalmente han sido basados en cosas como minas. Hemos tenido minas de oro, de plata, de cobre, y también de ganadería. Pero durante los años la economía ha cambiado. Y ahora es una economía más moderna, basada en muchas cosas. Hay mucha gente que trabaja en servicios, en hoteles, en restaurantes, en bancos, cosas así. También tenemos una base económica de fabricación. Fabricamos alimentos, fabricamos acero. Tenemos una industria para fabricar equipos médicos. Tenemos una industria de comunicación. Y aparte de todo esto, también la industria más importante para el estado ahora es turismo. Somos un estado muy parecido a Mérida, de muchas razones. Y tenemos picos, más de 100 picos, que tienen una altura de más de 3,000 metros. Y también tenemos otros 54 picos, de más de 4,200 metros de altura. Por esa razón, muchos turistas vienen al estado para ver nuestros bellísimos parques nacionales, nuestros lugares de esquiar. Tenemos Aspen, que es muy famoso por las estrellas de Hollywood que viven allí. Tenemos Vail, Breckenridge, Copper Mountain, Arapahoe Basin, Keystone. Muchos lugares bien famosos para esquiar. Y por esa razón, el turismo es bien importante a mi estado. ¿Cuál es la comida típica del estado? Bueno, es una pregunta un poco difícil para contestar. Por la influencia de los ganaderos, y tenemos mucha carne, mucho res, bistec. También por los ríos en las montañas, la trucha es muy popular. Porque casi 20% del estado tienen raíces del mundo hispano. Tenemos mucha comida mexicana, mucha influencia de allá. Por la industria turismo, de que he hablado antes. También tenemos muchos restaurantes de todo el mundo. De Chino, de Tailandia, de Europa. Y hay un poco de todo para comer en el estado de Colorado. ¿Cuáles son las principales universidades en Colorado? Tenemos casi 30 universidades conocidas en el estado de Colorado. Algunos de los más famosos son la Academia de Fuerza Aérea, que está ubicada en Colorado Springs. Tenemos la Universidad de Colorado en Boulder, que también es bien conocida. La Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins, la Universidad de Denver, Colorado College, y varios otros que son bien conocidos en el mundo, afuera del estado. ¿Cuáles son los deportes que más se practican? Bueno, allá somos un estado que practicamos muchos deportes. Uno que muchos venezolanos van a saber inmediatamente son nuestro equipo de béisbol, quienes son los Colorado Rockies. Los rocosos son muy famosos y tienen muchos jugadores de béisbol. Tenemos por ejemplo de Venezuela, tenemos Rafael Betancourt, creo que él viene de Cumaná. Tenemos en los rocosos otro famoso Morales, él vino de San Juan de los Moros, Franklin Morales. Tenemos, acabamos de firmar a Melvin Mora y el señor Mora vino a nosotros para jugar para Colorado desde Baltimore este año. Es nuevo y tenemos Carlos González. Aparte de estos jugadores de béisbol profesional, tenemos tres más que están jugando en los minors. Aparte de béisbol, tenemos un equipo muy famoso de baloncesto, los Denver Nuggets. Y tenemos un equipo de hockey, los Avalanche, que son muy famosos. Hablando de deportes invernales, tenemos muchos lugares para esquiar y muchas competencias de esquiar. Y claro que sí, tenemos los famosos Denver Broncos que se juegan fútbol norteamericano. ¿Qué personalidad o ícono representa mejor a Colorado? Bueno, tenemos casi cuatro millones de personas viviendo en nuestro estado, entonces es muy difícil escoger uno o dos. Pero algunos que son muy famosos es el famoso cantador John Denver. Él vivió en la ciudad de Aspen y era un cantante increíble que más representa el estado, en mi opinión. También Helen Hunt Jackson era una poeta y un autor muy famoso y muy conocido en el oeste de los Estados Unidos. De alguien más contemporáneo, Tim Allen, de la televisión, de la programa de televisión Tool Time. Es un residente de Colorado y tenemos varios otros. Bueno, mi estado, en mi opinión personal, es uno de los mejores en los Estados Unidos. Tenemos una calidad de vida muy, muy alta y tenemos una industria de turismo muy, muy importante. Hay muchos parques nacionales que vale la pena conocer. Hay muchos bosques, muchas montañas, muchas selvas, lugares de esquiar, lugares de montar caballos, de pescar. Y es una parte de los estados bien bonito. Y le invito a visitar mi estado. Es un estado donde en realidad es la verdadera oeste de los Estados Unidos. Gracias.